Hey que tal voz vagueros Bienvenidos a un nuevo video de Choles Garage En esta ocasión carnales Nos toca darle mantenimiento a las puertas Espero y que les guste este video Ya saben que yo no hago tutoriales Estos algunos tips que yo hago en mis carros Así que acompáñenme a ver este video Más que nada ahorita les quiero comentar Un poco de lo que tenemos aquí trabajando Pueden observar este bochito Ya tenemos un poco Aventajado Ustedes van a decir no manches traes un chingo de pasta Lo que pasa es que este bochito Tenía muchos golpes en todos lados Estaba muy mal Su maletero De esta parte pues tenía El injerto Y lo cual fuimos desvaneciendo Poniendo un poco la soldadura Y le estamos poniendo un poquito de pasta Es muy poca Nada más que se ve mucha Para que no vayan a comentar Que es que le metes mucha pasta Y que sabe que Es muy poca la que le ponemos Pero si estaba un poco Deteriorado Así que Es lo que llevamos ahorita Y déjenles muestro De la parte trasera Lo que llevamos Ya Ya está un poco pelada También tiene un buen golpe ahí Todo eso se va a mejorar Y es lo que llevan los carnales Vamos a enseñar Vamos a enseñarle ahorita Otros trabajos Que tenemos aquí Como pueden observar Aquí tenemos Este bochito Ya llevamos un poco pelado La pintura Se acuerdan de este bochito Fue uno de los Principales También que teníamos aquí Desde hace mucho tiempo Pues ya lo vamos a pintar Vamos a pelar todo Y lo vamos a pintar Aquí nos acompaña el buen Beto Nos está ayudando Está lijando este Como les dije En el otro bochito Trae injerto Bueno observar Por eso Este También les Les comento Me mandan mensaje Y les comento Que hay que verlo Por esto carnales Que a veces están muy golpeados Muy malas condiciones Y la verdad De esto depende mucho El presupuesto La elevación del presupuesto Así que Pues Esto es lo que ahorita tenemos Estos dos carros Bueno son tres en total Vamos a A darle Mantenimiento A Quetzal Muchos ya lo conocen En nuestro Nuestro proyecto principal Lo vamos a hacer principal Van a decir Y el bambino Que onda No carnal Este El bambino todavía está Pero eso ya después Ya después van a ver Algunos videos De los videos Así que vamos a darle Mantenimiento a las puertas Como yo las lubrico Evitar que se nos deteriore La tapa Y más si es original La tapa de la puerta Así que comencemos Primero que nada Carnales Vamos a quitar La portezuela O la tapa De las puertas En que Nos vamos a basar Aquí tiene unos tornillos De este lado Se alcanzan a notar Ahí va a tener unos tornillos Y de este lado Pueden observar Es muy fácil Quitarlo Tiene este tornillo Y tiene este tornillo Para poder Quitar la La tapa De la puerta Con la puerta Tiene este tornillo Para poder ok carnales ya desmontamos la tapa de la puerta y como pueden observar aquí tiene un plástico este plástico es muy muy importante que lo tengan ustedes ya que este es un protector para que no pase agua pueden observar que aquí pasó un poco ya lodo y esto es malo no sé si han notado o alguno de ustedes tenga una tapa que ya está ovalada o que está muy muy húmeda esto evita mucho que eso suceda así que es muy importante que ustedes tengan este tipo de plástico para que eviten eso entonces se lo vamos a quitar con cuidado y en dado caso que se rompa le vamos a poner otro y y ahorita les dejé una toma de más o menos todo el lodo que hay aquí de este lado porque sucede esto carnales sucede que cada vez que lo lavamos nuestro bota agua que es este este está deteriorado y por aquí entra el agua y empieza a minarse hasta llegar a la parte de adentro y eso provoca que se llegue a picar hasta la puerta con el lodo que entra y que se llegue a tapar algunos desagües que tiene la puerta en todas nuestras puertas de bocho tenemos unos desagües que viene siendo este este y de este lado hay otro todas todas las puertas de bocho tienen eso ahorita está bien lleno de lodo y lleno de basura no sé por qué al parecer si tenía bien plástico pero por lavada tras lavada llenándose de nubre y todo eso se fue almacenando aquí y esto provoca que se lleguen a tapar los desagües y empiece a picar la puerta es una puerta que ya tenemos allá de otro carro vamos a limpiar toda esa zona y le vamos a volver a instalar todo y a lubricar toda la puerta en los puntos específicos bueno carnales como pueden observar ya está limpio lo más posible por lo pronto ya después de que lo restauremos ya lo vamos a dejar excelente aquí pueden observar que le quite el insonorizante de este lado porque porque al parecer estaba haciendo grumos y lo cual nos tapaba los desagües de que están aquí en esta parte hay dos desagües uno de este lado y otro de este ya está limpio limpio lo más que pudimos y quedó excelente ya si empieza y se ve alcanza a notar el desagüe que les había mostrado hace poco hace ratito con con la puerta blanca y todo esto quedó excelente quedó muy limpio para cuando caiga un poquito de agua ahora sí ya luego luego se se vaya para para el desagüe entonces ya lo que haremos es empezar a ponerle un poquito de pegamento aquí para ponerle otra vez el plástico este es la contrachapa y el cual tarda un poco en subir eso quiere decir que no está muy lubricada pero si se alcanza a notar este estado un poco lenta el cual no debería de ser como le hago para hacer esto sólo bajo tiene unos clips y abro como si fuera abrir la puerta y se regresa esto tiene que estar un poco más duro también lo que estoy viendo aquí que el seguro está muy pero muy duro ahí lo alcanzan a notar que así está un poco duro entonces vamos a lubricar toda esta zona pero ustedes se preguntarán que para qué es esto aquí le podemos echar aceite tres en uno o le podemos echar un poco de afloja todo para que todo esto lubrique y queda excelente ya lubricamos y miren como regresa eso quiere decir que ya está bien lubricado y anteriormente le batalla un poco en el seguro y ya quedó bien entonces ya lubricamos bien todo y 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 bueno carnales así es como nosotros les damos mantenimiento a las puertas igual en las bisagras o abrazaderas de exterior de la puerta le pueden dar un poquito con con afloja todo con con algún aceite tres en uno que son los mejores para mí este ya no pude hacer eso porque se me terminó el y afloja todo y ya no pude concluir tanto el video pero eso es algo de lo que hacemos nosotros recuerden que yo no hago tutoriales yo dejo unos tips de como hago yo las cosas me apoyen mucho si dejan su like se suscriben dejen me quedo con sus comentarios y ya saben que soy choles garage y nos vemos hasta la próxima hagamos de esto una epidemia de las malas amistades se alejó siendo la drogadicción la perdición sin contradicción a trabajar las bombas se dedicó trabajo le costó pero así su sueño realizó pero así su sueño realizó su primer pocho el compró